bienvenidos día sábado gente al canal a un vídeo de dragon ball sparking zero hoy pues fíjate tú que hoy vamos a ir de relax vamos a comentar ciertas felicitaciones del sparking zero hoy no va a haber gameplay a lo mejor mañana sí quedan tres días para el lanzamiento del mejor juego de dragon ball tres días estamos a 5 de octubre de 2024 los que habéis comprado la edición deluxe la edición digital tenéis tres días de acceso mañana podréis descargar el sparking zero mañana empieza a predescargarse el juego o sea ojo cuidado porque ya estamos ya estamos ahí vale ya estamos ahí y vamos a disfrutar de este juego muchísimo no vamos a comentar algunas cositas sigo resfriado la garganta me duele bastante pero es que no puedo no no puedo evitar el estar aquí con vosotros porque tengo muchísimo muchísimo hype no muchísimos muchísimas ganas de jugar no el día 8 abriremos stream el día 7 a las 12 de la noche que será día 8 abriremos stream jugaremos al dragon ball sparking zero todos juntos el día 9 es fiesta no trabajo estaremos generando contenido todo el día tutoriales guías historia de todo lo vamos a hacer en directo lo vamos a disfrutar en directo y aparte vamos a intentar sortear un juego como dije y cada mes si no podemos sortear la salida cada mes iremos sorteando un juego por eso es importante que te suscribas al canal actives la campanita y le des bastante caña bien novedades y cositas buenas y no tan buenas está el opening o el trailer al cual vamos a reaccionar de aquí un ratito no ya se ha filtrado el espacio sparking zero el espacio que va a tener en ps5 que son 27 05 gigas en xbox 31 19 gigas y en steam 29 gigabytes vale ojo cuidado luego tenemos esto hay que tener cuidado también las filtraciones vale porque hay gente que ya ha empezado a tener las esto esto debería de ser ilegal pero bueno no pasa nada hay gente que ha empezado a recibir ya las ediciones coleccionistas del sparking zero con las figuras vale con la caja del juego de la ultimate edition lo que sea lo están recibiendo todo y están recibiendo pues bueno el juego una cosa que me descuadra es la caja donde pone ultimate edition no sé tiene ocultra instinto yo quería que la caja era de otra manera y hay gente que está recibiendo las copias porque pues por ejemplo hay hay empresas que se dedican a no cumplir con los con las fechas señaladas lanzamiento del juego no pero más importante de todo no es eso lo más importante de todo es el tráiler al cual vamos a reaccionar ahora mismo de dragon ball sparking zero el tráiler digásemos promocional que la gente lo ha confundido con el opening a lo mejor ese no es el opening final del juego pero vamos a verlo no porque merece muchísimo la pena yo quiero verlo con vosotros no lo he visto al cien por cien madre mía como empieza con song y el gran mono vegeta que envía a goku a la china goku intenta cegar al mono está muy bien fase de namek black goku super sean rose baby y freezer team enemigos no por ahí como por así decirlo madre mía tenemos ahí a tranks y a vegeta se ve muy bien vegeta se ve muy muy bien vegeta mi gohan también se ve muy bien se ve espectacular madre mía lo que es lo que se nos viene con dragon ball sparking zero quedan tres días gente quedan tres días mapa el torneo de poder jiren goku transformándose en super saiyan blue da jiren go song guku madre mía es que gráficamente esto es una pasada eh gráficamente esto gente es una auténtica pasada una auténtica locura yo he alucinado cuando he visto pues bueno la filtración de este tráiler no que os enseñé madre mía el ultra instinto tranks one vegeta están todos ahí esa es la filtración que os he enseñado en twitter que por cierto en twitter lo habéis petado todo heavens madre mía brutal eh brutal el tráiler promocional de dragon ball sparking zero como estáis viendo ahí 11 de octubre espectacular gente espectacular hoy quería haceros un vídeo un poquito calmadito no un poquito tranquilo un poquito de tranquis porque la verdad es que lo merece la ocasión y que pronto vamos a tener el sparking zero como ya digo gente quedan tres días para el lanzamiento de dragon ball sparking zero y lo vamos a vivir todos aquí en el canal espero que lo disfrutemos todos espero que lo vivremos todos que disfrutemos mucho y para eso quiero que deis al botón de like a este vídeo porque creo que se lo merece este gran videojuego quiero que os suscribáis y quiero que activéis la campanita tanto aquí como en el canal secundario oficial tenéis redes sociales para bueno para para escribirme donde queráis para seguirme para enteraros de las últimas noticias y mañana continuamos con los gameplays hoy me apetecía hacer un vídeo así de tranquis calmados quiero saber vuestro hype en los comentarios quedan tres días para el dragon ball sparking zero gente se viene algo muy grande al canal y que vamos a disfrutar y de aquí tres días estaré perfectamente recuperado nos vemos en un nuevo vídeo hasta la próxima chao tengo compas a fight here we go off to space now let's start the show grab on time now show me your passion laughing all my worries away silly thoughts can get in my way i can't yet know that is bad ¡Gracias!